Aumento del precio de los medicamentos, estamos viendo aumento del precio de la comida, aumento, 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 una para los jubilados, una. No estamos hablando de reconfigurar el sistema, estamos hablando de dar un poquito para el que más está poniendo el lomo, para el que más está poniendo el cuerpo, a todo este ajuste. Y como no tengo mucho más tiempo, voy a ir directamente a lo que tiene que ver con lo político. No se puede creer que después de una sesión donde fue convocada por la oposición que se dice dialoguista, que no se puede creer el comportamiento que están teniendo algunos, que no tiene otra definición que atorrantes. Porque aquellos que votaron a favor del proyecto de la movilidad jubilatoria hace dos meses y medio, que ahora se vayan a abstener o que ahora vayan a votar en contra de ese mismo proyecto que trajeron ustedes a la Cámara de Diputados, no les cabe otro adjetivo que el de atorrantes, porque no hay ninguna otra explicación que la compra y venta de voluntades. Por lo cual, quiero terminar con una frase que decía, un ícono popular de muchos, hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.